Y ese balón sale de la cancha, vamos a esperar las indicaciones del árbitro, es para el equipo de Guerreros, el 6, el 6 al nuevamente el número 6, busca a su compañero, el 12, cuando antes hay un jaloncito de brazo que pensaba que no lo estaba viendo el árbitro, pero como comentábamos, tres árbitros en la rueda para que se marque bien todo, todas las faltas, así como en esta ocasión nuevamente vimos otra falta de oficina, ahora el 12, el 12, no trata de pasar, pero antes hay un principal por la emoción, eso es lo que sucede, en una gran final esto es lo que sucede, se calienta la sangre, la emoción y le meten pues algunas palabras que no deben de ser y los árbitros dentro de la cancha, pues es la máxima autoridad, son la máxima autoridad. Un punto anotó este jugador de Guerreros de Tocantete y hay un cambio, va a salir el número 6 precisamente y entra el número 5, regresa. Pues vamos a escuchar la narración de nuestro compañero Víctor. Claro, así continuamos con las emociones y las acciones de este encuentro entre los equipos Guerreros y Bucaneros, Guerreros que ya ha arrebatado el invito al equipo de Bucaneros y estamos observando en este segundo encuentro de estos dos equipos que Guerreros viene con todo y vamos a esperar, es el primer tiempo de este segundo encuentro. Ahí vemos el lanzamiento que acaba de realizar el jugador de Bucaneros, pero no, les está cayendo la canasta, pero de este lado Guerreros, Guerreros y de esta manera está acrecentando el marcador el equipo de Guerreros. Ahí está nuevamente ahí ganando la pelota el equipo de Guerreros y hay un reprimiento igual que está en la parte delantera, pero no, les está cayendo el 7, remata, en final de cuentas, consigue sus dos puntos el jugador de Guerreros. La posición por fuera solicita Bucaneros. Vemos ahí al número 5, que está tratando de penetrar dentro del área, pero ahí la defensa del equipo de Guerreros combinado sierra, se deben estar preparando Femenin. 30 segundos solamente nos resta en este primer tiempo. Está el 11 con una bonita ponada, pero no no sigue nada, les decíamos que Bucaneros están fallando todos los activos, como que no vienen atinados en esta hora, porque por la mañana estuvieron demostrando ese buen deporte que saben hacer. Pero a este momento Guerreros haciendo lo suyo, el 6 tiene la pelota, Guerreros se encuentra el compañero número 7 y es tiempo. De esta manera vamos a ayudar a los equipos y pues, ¿qué más decir? Guerreros viene con todo y en esta final está demostrando que puede jugar muy bien el básquetbol. Vemos ahí la combinación que realizan y en una triangulación con el tiro del número 7, están consiguiendo dos puntos más. Ahí está el número 7, pero el equipo de Bucaneros es el número 5, fallando nuevamente su tiro. Ahí está la regulación de valor, finalmente dos puntos para el equipo Bucaneros. Son los puntos que buscan para poder remontar a este marcador que no es muy aumentado, pero es considerable para que el equipo de Guerreros pueda seguir aumentando sus puntos. Hay una falta que se está cometiendo, hay una falta que se está cometiendo, que será para realizar el saque del equipo Guerreros. El número 2, el superfile, la tiga, tres puntos, tres puntos más para el equipo de Guerreros. Todos los tiros, todos los tiros que están rivalizando, están terminando en puntos. Lanzamiento de tres del equipo de Bucaneros, pero vemos que ellos sí están fallando. Vemos al número 8 de Guerreros ahí buscando cómo peregrinar en contra, bajo el tablero. Este número 7, le estén muy atentos, consigue dos puntos más el equipo Guerreros. Ahora, circulando el superfile, el número 7, Bucaneros, hay un foul que comete el número 12, saque lateral para el equipo Bucaneros. Observamos ahí al número 7, realizar el saque, combinación para el jugador de Bucaneros. Hay otro foul más. Solamente el balón salió fuera de la cancha. Ahí el lanzamiento de tres, nada. Balón que sale fuera de la cancha. Continuamos con la posesión de balón de Guerreros. Saque de parte del equipo de Guerreros el número 6. Ahí están ellos haciendo las jugadas que anticipadamente han venido practicando. El 6, está por ahí, una media vuelta, encuentra al jugador que estaba desesperado. Y bueno, con una, no pasa de cuatro eventos, termina en un tiro. Los dos puntos son valiosos para el equipo. Chamacos de 18 años para abajo. Vemos ahí que gana la pelota nuevamente, el número 12. Guerrero se desplaza a Vicente, el número 7. Vuelve a conseguir dos puntos más para ir aumentando el marcador. Lanzamiento de Bucaneros. Ballardo nuevamente recupera la pelota del equipo Guerreros. El número 6, el 6, pase para el 7, el tiempo. Ya no cortó la canasta, ya que el siluandazo final fue unas millésimas de segundos antes. Si gustan aplaudir, no creo que les haga daño a estas muchachas que les aplaudamos. Cuando encesten, así es, desde este momento, se valen los aplausos. Es el saludo deportivo. Bueno, el frío hace que no, que tenemos que sacar las manos, ¿verdad?, de la bolsa, pero pues algunos sí estamos haciendo el esfuerzo. Ahora sí el frío está ganando. Bien, inicia el encuentro. El balón la gana el equipo con hoy. Y hay un primer lanzamiento que acabamos de observar, pero no ha caído la canasta. Ahora vamos a combinar a Sierra, también haciendo su lanzamiento. Remata la número 7, no coincidada. La número 5 es la que recupera la pelota del equipo con hoy, pero hay un saque. Lo realiza abajo, en el tablero. Ahí está la combinación que están efectuando las jugadoras de Santa Cruz con hoy. Recupera la pelota. La jugadora de Combinada Sierra y Bafelarillo intenta conseguir una canasta. No es posible. La pelota se recupera el equipo con hoy. Así es que ahí la pelota dentro del área del equipo de Combinada Sierra. No consigue nada. La vuelven a hacer la jugada. Ahí está tratando de combinar a su compañera. La defensa del equipo de Combinada Sierra. Presionando. Vemos que se recupera la pelota. Se va la número 4. Y ahí está una bonita llamada. Se acaba de conseguir la número 4. Combinada Sierra. Con Toy está también para reaccionar la número 11, la que tiene la pelota. La número 11 está buscando compañera y encuentra la número 5. La número 5 nuevamente a la 11. Mientras indican las demás jugadoras. Ahí está la número 12, la 5. Se va de perfil aquí. Ahí bonita. Canasta también. Dos puntos también para el condo. Vemos ahora. Combinada Sierra. La número 4. Manejando este balón. Este. La número 11. Lo que acaba de lanzar. No ha sido nada. La número 11. Recupera la pelota con hoy. Vamos a ver que Marga está pisando la línea. Bueno, ahí. El balón será para el equipo Combinada Sierra. Ahí vemos el lanzamiento de la jugadora de Combinada Sierra. No considera la recupera con hoy. Con hoy. Está desplazándose rápidamente hacia el área que les favorece para la anotación. Vemos a la número 11. Combinando a la número. A la número 5. 11. 5. Tira. Tira. Ese. Palón queda corto. Ahí. Y vemos nuevamente a la número 5. Le roba la pelota. Combinada Sierra. Corrente. Una falta con hoy por ahí. La última jugadora de Condoy. Combinada Sierra. La jugadora es la jugadora número 4 que toma la pelota. Busca penetrar a la número 4. Está haciendo un lanzamiento. Pero ese balón queda corto. Entonces el balón ahora está en manos del equipo Condoy. La número 2 se combina a las 5 horas para las 5. El balón sale de fuera de la cancha. Y se concede un tiempo fuera. Porque el baile se pone bueno cuando empieza a tocar el grupo. La música. Nos gusta el baile. Nos gusta el deporte. Así que pues hay que traerle de todo. Vemos. Hay un lanzamiento que acaba de realizar. Combinada Sierra. No consigue nada. Ya no lo vamos a hacer nuevamente. Pero ese balón no consigue ni rozar. Vamos a ver a Condoy. A ver qué es lo que hacen. En este movimiento de pelota que en este momento la número 12 está realizando. Combinada la número 11. La número 11. Toma la pelota. La número 5 hace un tiro. Un tiro medio forzadón. Pero pues ahí la pelota sigue siendo para ellas. Ahí está la jugadora de Condoy. Que estaba buscando el tiro. Pero le incomoda. Y hay una falta de la número 12. Clara falta de la número 12. Contra del equipo de Combinada Sierra. Debemos salir la pelota. Además, el equipo de Combinada Sierra recupera el balón. La jugadora más de más de esa altura. La número 7. Y ahí la pelota sigue circulando. La número 4 hace un tiro cortísimo. Ese balón para... En esos momentos, Condoy. Manejando el balón a la número 11. La número 11. Está encontrando a la 12. La 12 busca a la 5. La 5 a la 4. La 4 tira. La va a conseguir a la misma falta. La falta. La falta se va a cobrar con dos tiros. Ya se está ubicando la número 4. La número 4 se está perfilando. Y no consigue lo tanto. Vamos a esperar. Vamos a esperar el segundo tiro. De esta jugadora. Ahí está. Ahí está. Ahí está la canasta. Un punto para el equipo Condoy. Muy bien. Manejando la pelota. La número 4. 3 a 2 es el marcador. 3 a 2. Apertadísimo el marcador. 3 a 2. A favor de Condoy. 1 y medio de juego. Ya falta poco. Se está yendo el primer tiempo. Se está yendo esta final. Pero parece que Condoy, bueno, pues con ese punto, hasta el momento, estaría pasando a un par de primer lugar. Pero recuerden que falta el segundo tiempo. Hay una palma de la número 5 del equipo de Condoy. Es la primera palma, así que no se preocupe. Tanto. La número 4, combinada, cierra. Lanzamiento de la 11. Hícoles, ese balón se ha ido fuera de la cancha. Desperdiciando esos tibos. El equipo de combinada, cierra. El equipo de combinada, cierra. La número 11, circulando la pelota. Condoy. Recupera. Y intercepta la número 4. La número 4 se va aquí. Ya. No consiguió nada. Pero recupera. Combinada, cierra. Otro tibos. La número 4. Tampoco. Condoy está rescatando ese balón para tener la posición de balón. Ahí vamos a la número 12. Hay un lanzamiento de... Es que no. No llega. No consigue llegar la pelota a la río. Tiempo. Con el equipo Condoy. Un punto nada más. Sabemos un punto. Tres a dos. Vamos a ver qué hace combinada, cierra. Ha tenido la oportunidad combinada, cierra. No han querido anotar. Bueno, sí han querido, pero no les ha caído la amenaza. Tenemos a Condoy. Fártale. Combinada, cierra. Saque. Saque lateral. La once tiene la pelota. La doce. La doce combina nuevamente a la once. La once le viene a sacar la pelota a su compañera. ¿Quién le está tirando? Ahora sí. Tres puntos para el equipo de Condoy. Y aunque sea uno, ahí estuvo el aplauso. Estamos observando a la número 4. La número 4 combina. A la once. La once casi pierde. Perdió el esférico. Recupera la pelota Condoy. Vuelve a las manos. Y el equipo combinado cierra el balón. Y la número 4 quiere colar. Se lo hace, pero ahí le arrebatan el balón. No se lo permite limpiamente. Le bajan esa pelotita para evitar que llegue hasta el tío. Hay una falta de la número 8. De dos miradas. A ocho segundos los está marcando el árbitro para cruzar la media cancha. Así que pues, la número 4. Combina la sierra. Lanzamiento de la 6. Nada. ¿Quién recupera es la 7? El de la pelota. El de la 0. Ahí combinan a la 6. La 6. ¿Qué es que estivo? Nada. Lo recupera. El balón sigue para combinar la sierra. El número 6. Y qué bonita que mata. ¿Eso ya es? De dos. Muy bien. Cuatro a seis es el marcador. Favor Condoy. Todavía. Lleva la ventaja el equipo de Condoy. Bueno, pues vamos a escuchar también la voz. Y después de echarse unos tamalitos, el compañerísimo dices que no nos trajo uno, pero no importa. Vamos a escuchar. Sumo. Gracias, Víctor. Y vamos a tratar de narrar este, esta gran final. El número 11. Eleva el salón y no consigue nada. Recupera Condoy. Pasa la media cancha. La número 5. Buscando a sus compañeras. Encuentra una libre, pero la número 7 la bloquea limpiamente. Y ese balón nuevamente es para Condoy. Hay un minuto de tiempo en la cancha. El equipo de Condoy, a la número 12, se lo regresa a su compañera. Solita eleva el balón, no consigue nada. Y lo recupera el equipo de Tama. Que saca de pez, perdón. Combinados. Combinados. Combinada, sierra. Con razón estábamos viendo ahí uniformes de Zacatepec, de Tablix. Esta jugadora número 6, a número 4, Rosalía. La número 11, un largo lanzamiento, no consigue nada. La número 6 tiene el balón en la 4. La 4 cruza la media cancha, pero se le escapa. Se le escapa ese balón. Ahora, combinada, sierra. Tami se lo arrebata limpiamente a la número 11. La 11 se va. Pero tomando todas las precauciones, prefiere frenar y no consigue nada. La número 6 trata de meterse. Pero le dice la número 15. ¿Dónde va usted, señorita? Y arrebata esa balón a la 12, la 12. A la número 6, que da ese pequeño bailecito. Y hablando de bailes, recordamos que esta noche también va a haber un gran baile. Y ya vemos ahí preparando todo. La número 4, un largo lanzamiento, no consigue nada. Recupera la 11, la 11, la 4. Por poco y se lo quita, pero recupera nuevamente a la 4. Trata de meterse, pero 3 torres, 10 para el tío. Es lo que indica el árbitro. Ese balón está afuera. Solicita por ahí un minuto de tiempo. Se esperan las indicaciones del árbitro. Con doy esta jugadora, la número 12. De 12 a su compañera, triangulan y un hermoso tapón la mente. La número 5 trata de tirar, pero le cometen una falta cuando hay tiempo fuera del árbitro. Y ahí acaba todo. Si gana combinadas, hay otro partido. Y esta jovencita pierde una gran oportunidad. Se concentra en el segundo tiro. Y ese balón está adentro. Hay tres puntos de diferencia. La número 7. A la número 4. El tiempo igual es un factor en estos momentos. La 4 trata de agarrar ese balón, pero hay dos grandes murallas ahí. Es arrebatado. El balón no tiene ahora la número 11. La 11 a la 12. La 12 hace el pase a la 4. La 4 a la 5. Triangula perfectamente. Un tiro d'arga. El balón nuevamente a manos de con doy. Le arrebatan ese balón y hay una falta. Foul de la número 12. Utilizó ese recurso del ganoncito de playera. Diez segundos. La número 4 son tres de diferencia. Un tiro desesperado que no llega ni siquiera al tablero. Cuando es tiempo, señores, hábitos y aplausos. Vamos a brindar de fuertes aplausos a estas jugadoras que vieron. Y subaron la playera. Vamos a confirmar. Confirmar. La número 4 favoreciendo al equipo. Bien, pues vamos a observar. Vamos a observar. El saludo. Ya. Esos aplausos vamos a que se dejan escuchar. Bien, vamos a dar comienzo con este gran encuentro. El gran final. Ya lo mencionaba el compañero Ulises. Los dos equipos. Vinieros y Santa Montes. Vinieros de la actividad. Y Santa Montes de Piahuatlán. Así está la participación. La participación de estos dos equipos. Vamos a esperar. Ahí está ya listo. Inicio de este encuentro. Parece que se repite. Se repite. Ya que las emociones ahí, esos jugadores, hacen que no se pueda efectuar. Bien, exacto. Ahí está. Ahí está. Inicio de este encuentro. La pelota en manos del equipo de Vinieros. El número siete, que es el que hemos visto que hace muy bonitas coladas. Ahí estamos. Bien, bien. Se marca la primera falta. Cuenta la canasta. A esto que está indicando el oficial número uno. Vamos a ver un tiro adicional del número once. Un punto más para el número once. Y es para el equipo de Vinieros. Bien, pues, ahí está. En estos momentos el equipo de Saltamontes, el número nueve. Combina a su compañero, que está ahí posicionado en la línea de tres. Pero no consigue nada. Saltamontes sigue con la pelota. No vemos ningún resultado del Cestes. Estos tiros también que están en el cuarto. El número ocho también lo hace. Pero no está consiguiendo ningún punto. Finalmente la pelota pasa a manos del equipo de Vinieros. El número siete. El número siete está buscando, compañero, que es el número once. Hay un faul de número once. De la segunda falta del número once. El número siete es quien penetra. Hace un poquito activo, pero no consigue anotar. Hay una falta que está marcando el árbitro. Así que vamos a ver si es el saque lateral. Será el saque lateral para el equipo de Vinieros. Vinieros, el número siete, toma la pelota. Un pase picado para su compañero. Vinieros tira, no consigue nada. Revolta a Saltamontes, el número ocho. El número ocho. Le cometen un faul. Ese saque va a favorecer al equipo de Saltamontes. Vemos la pelota en manos del equipo. Hace un lanzamiento, Saltamontes no consigue nada. Y hay que tener mucho cuidado en esa área. Bien, con esta pelota la estamos viendo en las manos del equipo de Vinieros. El número quince es el que está buscando a los compañeros. Y encuentra el número once. El número once. Vamos a ver qué hace el número once. Mira, no consigue nada. La pelota es para el equipo de Saltamontes. Saltamontes. Sí, con el balón. Ahí está, mirando. Al número ocho. El jugador de elemento. Nuevamente la pelota para este jugador. Cero. Recupera el balón del equipo de Vinieros. Se va al número siete. El número siete hace un bonito tiro. Y una bonita canasta de dos puntos para el jugador siete. Y es contable para el equipo de Vinieros. El número ocho. El ocho de Saltamontes visitando. Y ubica a sus compañeros. Está el número ocho nuevamente. Es para el once. El once. Intérdida. Hace una ficha de tiro. Pero la verdadera intercepta al equipo de Vinieros. El número siete. El número siete frena. Cominan al número quince. Quince. Se termina para un triple. Vaya. Recupera el equipo de Saltamontes. Está el número cero. Moviendo el esferito. Comina al número once. El once. Está basado. Ahora el elemento para volar. Se basa. Pero está fallando el tiro. Vemos ahora el jugador de Vinieros. Ahí combinando el número once. Quince. El quince tiene la pelota. Vamos a ver qué hace el quince. Es para el jugador. Nuevamente para hacer el movimiento. Hace un tiro que no consigue nada. El balón regresa. A manos del equipo de Saltamontes. Ahí estamos viendo al público muy atento. A ver qué hacen estos jugadores. Están viendo. Ahí está. Un lanzamiento. Un triple para el número ocho. Contable para el equipo de Saltamontes. Tres a cinco. Vinieros lleva cierta ventaja. Tres a cinco. Jugador de Vinieros. Buscando qué hacer. Quince. Quince. Bonito tiro, pero. Ay, ya este es el tiro. Vemos que hay una falta del número diez del equipo de Vinieros. Primera falta de este jugador. Vinieros solicita un tiempo fuera. Y ya está considerado para la mesa. Ahí vemos que la pelea de Saltamontes para recuperar el balón. Vemos que no consigue nada. Ahí el siguiente recupera el balón. Vinieros. Vinieros. Lanzamiento de dos. No hay puntos. Vemos que el siguiente recupera la pelota. El siguiente combina su compañero. Este jugador que está tirando hacia el alivio. Pero nada. También está fallando. Vemos a Saltamontes. Circular y el esférico. Y pues con esa corona ahí lenta que le repiten hace un precioso sentido para poder conseguir dos puntos. Encuentro para, con este encuentro, terminar este torneo de básquetbol. Si es que, Vinieros es el pico. Así que, si Vinieros gana, pues ya. Ya creo. La conciencia nos dice que estará. Bien para el tiro. Estará terminando este torneo. Y si no fuera así, pues ya sabemos. Habrá otro partido. Así que, pues vamos a esperar que esto que acontece. Ya que estamos a rollo del primer tiempo. Acabamos de ver una falta ya. Que se cometió en el área. En contra del número 11. Que ya hizo su primer tiro. No consiguió nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento de este número 11. Está preparándose con sentado. Pero aún así está fallando. Vemos que el balón regresa a las manos del equipo Santamontes. El número 11. El 11. Está combinando al número 8. El 8. Encuentra mejor ubicado al número 0. El 0. Vamos a ver qué hace Benetra. No, prefiere combinar a su compañero el 9. Toma la pelota del número 8. Bien está el tiro. El 11. El 11. Combina al 0. El 0. Ya está preparando para tirar. Pero hay una falta. El número 7. La falta del número 7. Aquí se muestra en la mesa. Y la cantidad de faltas que se están cometiendo. En caso de no hacerlo. Bueno, que por eso estamos dando. Vamos a conocer a través del sonido. Bien. Estamos viendo los lanzamientos de jugador de Santamontes. Que ha fallado. Vemos ahora al equipo de Mineros. Circular el esférico. Y ahora al 15. El 7. El 7. Abajo del alido. Tío, pero no consiguió nada. Recupera la gente la pelota del equipo. Santamontes el 15. El 15 está controlando, esperando. Es para el tío. Y la pelota. Ahí está. Se prepara. Tarta. Intenta. Nada. El 15. Al final de cuentas. El balón. Es para el equipo. Santamontes. Hay una falta del número 15. Saque. Saque lateral para el equipo. Santamontes el número 8. El número 9. Ahora toma la pelota. Hace una pegadita. Ahí. Un rujito. El 11. Tiene el balón. Al 8. El 8. Al 14. Al 14. Al 11. Un casi de tardereo. Cae. Pero el balón. Se está pegando el número 7. Ahora maneja el espejo en esta cancha. Vemos que el número 10. Tiene el balón. Mira al 15. El 15. Simple nada. Recupera el equipo. Santamontes. El número 8. El 8 está repasando la media cancha. Ahí. Sí. La fundada. Dos minutos de juego. El 11. El 11. Santamontes. Tiene la posibilidad. Ahí. Llega los primeros. El número 10. El 10. Tiene su poder la pelota. Este balón que es un material preciado para estos deportistas. Ese balón que constantemente se acaricia en cada jugada. Ahí tenemos el número 11. El número 11 combina el 15. 10 para el tiro. El 15 combina el otro elemento. Este es el 10. El 10. Tiene que recuperar el equipo. Santamontes. Vemos que ahí acaba de robar el balón. Comineros el número 7. Es para el número 15. El 15. Está marcando. Se marca. Es Paula de Montes. De Santamontes. Hay que cuidarse. Ahora sí. ¿Por qué? Vemos ahora el número 8. El número 8. Comina su compañero. El 14. El 14. Es para el jugador número... Bueno, ahora el 8. Es que toma la pelota del 9. El 9. El 8. El 8. Circulando ese balón. Corta 10 para el tiro. Ahí está Luis. El número 9. Y claro que sí. Claro que sí. Vuelta la calabasta. 30 segundos. Ya nos cuento. Esto que nos queda. Así que señoras y señores. Toda la gente que está presente. Estamos muy atentos. Observando este encuentro final. Bien. Ahí hay una falta que se está marcando. En contra de... Falta preventiva. Bien. Faltan 10 segundos. 11 segundos. El 15. Tiro. Se niega el balón. Se niega la pelota. Ahí está. Ahí dentro del avión. Tiro. Segundo tiro que también se está llevando. Bien. Ahí está Santamontes. Nada. Vamos a... Bueno. Pero mientras vamos a... Estamos reanudando el segundo tiempo. Estamos viendo al número 9. Recuperando la pelota ahí en la línea. Esa es la línea de saque. Santamontes tiene la posición de balón. Combinan al número 8. El 8. Lanza no considerada. Era para un triple. Pero está fallando. Ahí prepara. Este número 7. Hace una pequeña elevación. Pero le están con el número 7. El número 7. Veamos al número 7. Ahí está la canasta. Estos aplausos a los que se escuchen. Listo. Fueros. Está el segundo lanzamiento. Ahora, está fallando ahora sí. Bien. Ahí está el 7. Dos puntos más para... Lineros. El público está como el ambiente, como el clima. Frío. 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 Así estamos todos. Fuentes. Pero aquí estamos. 8 a 8. Se ha empatado el marcador. 8 a 8. Muy bien, pues. ¿Qué podemos esperar? Pues, ahora sí que están solamente atentos para... Es para el tiro. Y esperar esto que hacen estos dos equipos. Lo que... El encuentro está empatado. Es falta de número 6. Y es el contra del equipo Lineros. Saltamontes tiene la pelota número 8. Cominan a 9. El 8. No va a mandar a 9. Un pase al lado para el 0. El 0. 9. 9. Se prepara para el tiro. No hace, pero no consigue nada. Recupera el equipo Lineros. Hay un rompimiento para el 7. Está consiguiendo unos más. Para el equipo Lineros. Ahora sí. Toma la ventaja. Dos puntos arriba. 10 a 8. Es el marcador. Vayan contabilizando, señoras y señores. Vayamos mentalmente contando. El 8. El 8. Mira, Saltamontes. Vaya. Recupera la pelota Lineros. El número 15. El 15 al 10. El 10 al 7. El 7 al 11. El 11. La al 15. El 15. Una pequeña pinta. Regresa. 10. Está lanzamiento. El 11. Está fallando. El número 10. Recupera la pelota Lineros. El 10. Pasa de balón. El 11. El 10. Y es para el tiro. El 10. Está fallando. Está fallando. Pero la ventaja sigue. Ahí. Con el equipo del equipo Mineros. Ahí están los pases que realiza el equipo. Saltamontes. Y dos puntos más para el equipo Saltamontes. 10 a 10 es el marcador. Y ahora sí, señores, que estamos contabilizando mentalmente. 10 a 10 es el marcador. Así que vamos a esperar. El tiempo transcurre. Mineros hace su jugada. El 11. Toma la pelota. El 11. Vamos a ver qué es lo que pasa. El número 9 combina. El número 14. El 14 al número 8. El 8. Ahí están las pelotas de manos. El número 8. Recuperando el número. Es el 0. El 0 ahí. Tratamos de controlar. Un momento el esférico. Pero los segundos transcurren. Ahí está el número 9. Dos. Un tiro. Un tiro que repite. Y... Dos puntos más para el equipo Saltamontes. Ahí será el saque que se sube el equipo de Mineros. El equipo de Mineros ahí nos saca el esférico. Vemos al 15. El 15 manejaba ese balón. Haciendo la suya. El número 10. Toma el esférico. Y está contando también esos dos puntos. El equipo de Saltamontes. Saltamontes están preparados para conseguir los puntos. Vamos a ver si los consiguen. El 9. El 14. El 8. Son los que están manejando el balón. Hay una falta que se marca. Es del número 6. Bien. Salta Montes. Segunda falta. Segunda falta. El número 6. Saltamontes tiene el balón. Es el jugador de Saltamontes. Quien hace. Y es para el tiro. Hace una serie de pintas por ahí. Y el 9. El 9. Ya recuperó el balón del equipo Mineros. Ya se está yendo el 7. Pero es el 11. Quien bajo el arriba está tirando. No pasa nada. Vemos a 3. Ahí el 9. Un lanzamiento. No considera el 6. Se remata. Frente a la canasta. Es la falta de 15. Y habrá otro tiro. Falta del 14. Y tercera falta para el jugador número 14. Bien. El punto lo consigue el equipo de Mineros. Saltamontes tiene el espejo. Ahí está manejando el balón de este jugador. Vamos a ver si puede pasar entre estos dos que lo están defendiendo muy bien. Si no hay ya. Ahí está. Ahí está el 10 para el tiro. Ahí vemos ahí. El jugador le sigue con la pelota. La plan de ventas consigue una falta. Es falta del número 7. Tercera falta para el número 7. En nota que sigue en manos del equipo de Saltamontes. Y es para el tiro. Vemos al número 9. Regresar la pelota. El jugador. El jugador. El jugador. El jugador. Este intenta realizar 50 segundos de juego. Y el marcador. 15 a 12. Por favor, Mineros. 12 a 15. Mineros. Mineros. En el número 7. En el 11. Y está el equipo en 7. Un bonito tapón. De el equipo Saltamontes. Parta del equipo Mineros. El balón sigue en poder del equipo Saltamontes. 9. Tiene el balón. Sigue teniendo. Mantiene la pelota del equipo Saltamontes. 15 segundos de juego. Hay una falta que comete el número 7. Ya está a punto de terminar este encuentro. Estamos a punto de saber quién va a ocupar el primer lugar. La del número 7 recupere al equipo Mineros. Mineros es el número 7. El número 7, el 11. El 11 tiene el balón. El 11. Se fue hoy. No, con toda la casta. Bueno, vamos a esperar el marcador final. 12, 17. Por favor, Mineros. Si gustan aplaudir. Si gustan aplaudir. Se van. En el Jaripeo Ranchero. Rama Baronil. Juvenil. Baronil. Fútbol rápido. Rama femenil libre. Como número 1, tenemos premiación a los jinetes y ganaderos. Bien. Vamos a premiar primero a los jinetes y a los ganaderos. Como tercer lugar, lo ocupó Estrellitas. Va a recibir la cantidad de 3 mil pesos en manos del ciudadano Emiliano Rodríguez Alfonso, tesorero municipal. Público presente. Fuerte los aplausos para este joven que ocupó el tercer lugar en el jineteo. ¡Vamos! Como segundo lugar, Milamores de Albarradas recibe la cantidad de 5 mil pesos en manos del ciudadano Bellarmino Aragón Reyes, síndico municipal. Fuerte los aplausos, punto presente. Y como primer lugar, el mofado. Recibe la cantidad de 7 mil pesos en manos del ciudadano Álvaro Guzmán Cortés, agente municipal. Fuerte los aplausos para el mojado que ocupó el primer lugar. Bien, pasamos en la aprobación de los ganaderos. Como tercer lugar, el toro llamado Guerrero Vique, quien recibe la cantidad de 4 mil pesos en manos del gobierno Emiliano Rodríguez Alfonso. Recibe la cantidad de 6 mil pesos en manos del ciudadano Bellarmino Aragón Reyes. Síndico municipal. Fuerte los aplausos, público presente. ¡Vamos! 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 Y como primer lugar, lo ocupó el ejemplar, el lobo. Recibe la cantidad de 8 mil pesos en manos del ciudadano Álvaro Guzmán Cortés, agente municipal. Fuerte los aplausos para este ejemplar, el lobo. ¡Vamos! 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 Pasamos en atribución a los equipos de la rama juvenil. ¡Vamos! 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 Como tercer... Como segundo lugar, lo ocupó el equipo de bucaneros. Quienes reciben la cantidad de 5 mil pesos en manos del ciudadano Inocencio Ángel Vázquez, un estudiante de mejor su cultura. Fuerte los aplausos de un presidente para este equipo que nos dejó en segundo lugar. ¡Vamos! 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 Como primer lugar, lo ocupó el equipo de guerreros, quienes reciben la cantidad de 7 mil pesos en manos del ciudadano Mario Cristóbal Vargas, síndico suplente de esta comunidad. Fuerte los aplausos y les presento para este equipo que nos dejó en primerísimo lugar. Fuerte los aplausos y les presento para este equipo que nos dejó en tercer lugar. y como segundo lugar lo ocupó el equipo de viones, quienes reciben la cantidad de cinco mil pesos. Lo recibe en manos de Fiorano Ismael Celón Nicolás, regidor de obra. Gracias por ver el video.